Mis amigos de Posta, mi nombre es Yadira Cantula, fiscal de Hierro, y el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en la División del Norte, en la LDN, que es un centro de alto rendimiento de artes marciales mixtas. Y se preguntarán, ¿qué ando haciendo aquí? Y me encuentro con el profesor Luis Carlos López Ortiz. ¡Qué bárbaro! Un gran señor, Luis Carlos, un gusto saludarte. El gusto es mío, gracias por el espacio y el tiempo que nos dedican a estos momentos, a estos espacios. Perfecto. Luis, tú más que nadie conoces las bases de la lucha libre, entonces esa es la intención de estar contigo, que nos cuentes un poquito más, así que todo tuyo los micrófonos. Bueno, hablar de las bases de la lucha libre, realmente es hablar de la lucha olímpica. Entonces, hablar de la lucha olímpica, nos remontamos a 776 años antes de Cristo, los primeros Juegos Olímpicos, la antigüedad, principios básicos de la humanidad, competir por el terreno, por la comida, creo que es la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Después se fue dándole tiempo y forma, los griegos, los romanos, y se desarrolla la lucha grecorromana. Primero fue la lucha grecorromana y hasta hace unos 200 años que se hace la lucha estilo libre aquí en Estados Unidos, en San Luis, Missouri. Se incluye la lucha estilo libre y ahí tenemos muy poquito tiempo, ahí entre el año 2000, entre que se suman las mujeres, la lucha femenil. Esas son las luchas que son las bases de la lucha libre. Claro, dicen los que saben que si los gladiadores no dominan todas estas bases, no pueden ser considerados un verdadero luchador. Bueno, de hecho he platicado con gente del Consejo Mundial y con gente de la vieja escuela y ya saben que se quejan mucho de los luchadores de ahora, los luchadores profesionales que hacen giros, tornillos, que wow, mi respeto, ¿verdad? Espectaculares. Pero que no saben lonear, lonear se les dice hacer las técnicas, las técnicas a ras de lona, las llaves y pues para empezar las posturas de la lucha olímpica. Y sí, es importante estas bases para que puedas principalmente tener seguridad, que no vengan lesiones y estar entero, estar en talla, estar en forma física. Perfecto. ¿Qué te parece si nos muestras un poquito de tu trabajo con los chavos? Pues para que aprendamos a las bases, los fundamentos de la lucha libre. Vamos a hablar de los fundamentos, órale. Excelente, vamos a ver. Vamos a hablar ahora de los principios básicos de la lucha, de la lucha libre, de la lucha grecorromana, de la lucha olímpica, de la lucha para las artes marciales mixtas, es posturas y desplazamientos. ¿Qué es lo que pasa a veces que llegamos a un club de MMA, a un club de lucha libre, a un club de lucha olímpica y lo primero que hacen es enseñarte una técnica? Pero yo fui a la escuela y lo primero que me enseñaron a hacer fue bolitas y palitos. Muy aburrido tal vez, pero son principios básicos. Entonces, vamos a hablar de eso, de los principios básicos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el uno más uno de la lucha libre grecorromana. No, ¿qué es? Es lucha olímpica. Lucha olímpica, ok. Y la lucha olímpica se divide en tres. Ok. Es lucha grecorromana, que es la más antigua de la humanidad, se ataca de la cintura hacia arriba, no se puede ganchar o tomar las piernas. Y la lucha estilo libre, se puede ganchar, tomar las piernas con los brazos, con los pies, incluso. Y la lucha femenil, la lucha femenil es una adaptación de la lucha libre, que atacan las piernas. Y hay ciertas técnicas que están prohibidas por el pectoral, lógicamente, ¿verdad? Para evitar el daño a la mujer. Pero la mujer también lucha y bien fuerte. Una de las mujeres, hay campeonas olímpicas, campeonas mundiales y cuando he ido a los torneos, la verdad, las mujeres se entregan. Cuerpo y alma. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita, ver los principios básicos, que es posturas y desplazamientos. Vamos a ver. Son los principios básicos. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente te comentaba que muchos llegan y hacen una técnica, ¿no? Y no saben enseñarlos a parar. O sí saben ellos, algunos sí sabemos competir, pero enseñar es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar desde el uno. ¿Qué hicimos? Postura de lucha y cómo desplazarme hacia adelante. Lo básico es desplazarme hacia adelante, hacia atrás, hacia el derecho, hacia el izquierdo. Círculo para el derecho, círculo para el izquierdo. Para todos los lados, enseñarme a tener buena postura y desplazarme. Después hicimos cambio de nivel. Avanzo uno, dos y cambio el nivel. Hacia atrás, cambio el nivel. Hacia el derecho, cambio el nivel. Después hicimos lo que es un sproll en el MMA o la defensa. Avanzo uno, dos. Defiendo. Simulando el ataque. Defiendo. Y lo hicimos para todas las direcciones. Y al final sumamos el ataque. ¿Qué hicimos? Uno, dos. El ataque. ¡Pam! Cómo simular el ataque al tronco, el ataque a las piernas. Los de greco atacan por el tronco, los de libre atacan por las piernas. Y cubrir todas las direcciones. Hacia el derecho, hacia el izquierdo, hacia adelante, hacia atrás. Círculo para el derecho, círculo para el izquierdo. La lucha olímpica es un círculo. Las palestras, que eran las salas donde se hacían los combates en la época de Grecia. Eran en arena, pero marcaban un círculo para delimitar el área. Entonces se trata de que no llegues a ese círculo, que no te saquen del círculo. Y por eso los desplazamientos al derecho, desplazamientos al izquierdo. Y buscamos que dominen, si te diste cuenta, por el lado derecho y por el lado izquierdo. Los peleadores de artes marciales mixtas, su derecho es por el izquierdo adelante. Y el luchador, su derecho, es con el pie derecho adelante. ¿Sí? Como el boxeador está en su guardia, con la guardia el pie izquierdo adelante. Entonces, ¿quién es el mejor? ¿El derecho o el izquierdo? Te pregunto a ti. Yo soy diestra, así que el derecho. El que domina los dos. El ambidiestro. Si voy con un zurdo, con un peleador zurdo, yo sé defender y atacar por el izquierdo. Si voy con un derecho, sé luchar, pelear, defender y atacar por el derecho. Pero si soy ambidiestro, tengo ventaja del rival. Perfecto. Ahora bien, si un luchador, específicamente un luchador de lucha libre, no tiene estos conceptos, no los tiene bien sembrados, no los tiene bien fundamentados, ¿qué pasa o cómo te puedes dar cuenta? Ojo ahí. Desde cómo se para. Desde cómo se para, Abel. Trabaja el luchador profesional, trabaja en un ringside para mucha gente. Y desde cómo se para, observa. Mira mi tamaño, estoy muy pequeñito. Mido 1.63. Si yo voy y me paro así contigo, mira, observa, ¿verdad? O yo me paro así contigo, o me paro así contigo, observa, ¿verdad? Pero si yo me paro así contigo... ¿Qué tal? Postura de luchador. Es diferente, ¿verdad? En la lucha libre, pues no dejas de ser un entertainment, un espectáculo, de mucho riesgo, que se requiere atletas de alto rendimiento en la lucha libre también. Y necesitas estar bien preparado y entender esas cosas. Y fuera de que te das cuenta desde cómo se para cuando van al Raz de Lona, que se le conoce en la lucha libre como el Raz de Lona. Hay luchadores de la vieja guardia, que en mi respeto es como Paravirus, Negro Navarro, aquí en casa, que en paz descanse el señor Bluefish, Removanda, esos luchadores que suben y se giran y te enredan y con una mano te jalan y te vuelven a dar la vuelta y ni sabes qué pasó, ¿verdad? Esos luchadores dominan la lona, dominan su cuerpo, saben salir por el derecho, por el izquierdo y girar y rodar. Están bien preparados. Y pues los chicos de hoy, todos mis respetos, yo lo que les digo es, los invito a que practiquen también, como te comentaba hace rato, principalmente para evitar lesiones, porque la lucha olímpica, aparte de enseñarte principios básicos de combate, porque la lucha olímpica le ayuda a la lucha libre, la lucha olímpica, las artes marciales mixtas que ahorita están en boom, los campeones de UFC, la mayoría, Caín Velázquez, John Sampierre, John Von Jones, Brock Lesnar, son luchadores, wrestlers. Henry Cejudo, dos veces campeón, es campeón olímpico. Y en la lucha profesional ves a Kurengo, campeón olímpico de 1996, con el cuello así y dices, wow, ¿qué le haces a Kurengo? Por eso cuestiona sus campeonatos. A todas las empresas, ha sido campeón de todas las empresas. Cuestiona sus campeonatos. Kevin Jackson, peleador de MMA, campeón olímpico. Cuestionas, cuestionalo arriba. Cuestiona su conocimiento. Tienen base de lucha olímpica. ¡Qué maravilla! Pues estas son las palabras de un profesional, de una persona que ha dedicado muchísima energía, muchísimo tiempo en formar grandes estrellas, grandes gladiadores y sobre todo eso, darles las bases, que no sea algo al vapor, que no sea algo improvisado, sino que realmente sean profesionales y sobre todo honren este maravilloso deporte espectáculo llamado Lucha Libre. Luis, un gusto, muchísimas gracias por las facilidades, por la demostración, por tu conocimiento y pues seguimos en posta. Pues muy bien, nos encontramos con uno de los discípulos del profesor Luis, mi compadre Tony. No, yo, mira, de lejitos y con respeto, porque este hombre sí tira golpes. ¿Qué onda, Tony? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, aquí ya saben, entrenando como siempre. Este, pues, gracias aquí por la invitación, ¿verdad? El espacio. ¿Qué onda? Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida antes y después de la lucha olímpica? Este, pues, fue un cambio en mi vida, ¿verdad? Un cambio radical. Este, me, pues, es algo que yo me hallo muy bien con ello, ¿verdad? Y, pues, con el poquito tiempo que llevo entrenándolo, pues, he tenido mucha formación y mi actitud y, pues, mi técnica, ¿verdad? Más que nada. ¿Le recomiendas a la gente que quiere dedicarse a la lucha libre que primero pase por este tipo de entrenamiento, por esta clase de, pues, de desarrollo que es indispensable para ser luchado? Este, más que nada, pues, sí, pues, tienes que tener principios básicos, ¿verdad? Empezar de cero, doble por el uno, doble, tres, como dicen, hacer bolitas y palitos antes de poder escribir, ¿verdad? Este. Exacto, esa es precisamente la idea, que los gladiadores actuales y los que vienen en futuras generaciones tengan toda la preparación, pues, para que puedan dar un espectáculo maravilloso. ¿Te vamos a ver de luchador, de lucha libre? Lucha libre, pues, ¿cómo no? Pues, ¿por qué no? Si me rifo lo que sea. Pues, este fue mi compadre Tony, desde la División del Norte, aquí en Monterrey, Nuevo León, y esto es Posta MX con la Fiscal de Hierro.